Sí, por supuesto, que la idea uno busca siempre el final del ciclo de la cadena, que el consumidor final tenga el beneficio. Por suerte, fue una semana de un tope alto, pero empezamos a la caída de los precios por el consumo, ¿cierto? No hay consumo. Entonces empezó a acomodarse un poco los precios hacia abajo, que es lo más importante. ¿Se siente que puede empezar, de alguna manera, sin cerarse, los incrementos necesarios que se dieron en su momento por lo que se venía manejando? Una vez llegado a eso y ahora, al ver que la gente por ahí le está costando, puede tender un poco a la baja. Pero, por supuesto, que la realidad es sincerar, porque veníamos en una nube de nada. Entonces ahora, por lo menos, vos sabés dónde estás pisando, dónde te podés acomodar, podés manejar tu costo, proyectar un poquito más los beneficios para que sea el beneficio final, el consumidor, ¿cierto? ¿Lo han tenido ustedes, digamos, porque entiendo que en el arranque de la semana por ahí bajan productos, reciben de los proveedores, ¿han visto algo de eso? En realidad, sí, todo lo contrario. Mejor dicho, de lo que había subido mucho, fue prácticamente la carne subió casi un 65%, bajó, ahora esta semana bajó casi un 10%, que es lo muy importante, que nosotros lo trasladamos también al precio final, en lo que costilla, en lo que la media red, en lo que es otro componente, todavía no sintió, como el cerdo y el pollo, todavía se mantienen. Pero lo que es la carne, carne bajó un 10%, ahora que se proyecta esta semana en otro 10% menos. Es decir, que la vaca, la vaca lo que va a hacer. El novillo, el animal vacuno, el vacuno, el vacuno, el vacuno es el que viene en baja. Tanto como está cortada un poco la exportación, hay mucha oferta de carne y no hay consumo, porque el consumo decayó mucho, ¿cierto? Y han visto eso ustedes, hablás, Juan Carlos, precisamente del descenso. Porque estamos en una época del año donde uno dice, bueno, la venta por ahí suele, que solía crecer, porque bueno, el asado, reuniones de fin de año y demás. Ustedes han visto que ha bajado mucho. Sí, mucho, 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 mucho. Me hermó a casi un 50% a lo que nosotros habíamos preparado el año pasado. El año pasado vendimos excelente, digamos, había un poquito más de fluidez de dinero. Hoy el dinero se nota que no alcanza, porque los números son muy altos, pero la merma fue significativamente abrupta a la diferencia de hoy, ¿cierto? Es tremendo la vaca. Y usted, de todas maneras, como decía, bueno, también aquí en el negocio lo que tratan es de hacer que esto llegue a la gente. Lo importante para ustedes es vender, porque por ahí existe la creencia de que tratar de ganar demasiado y demás, esto no pasa. Digo, a nosotros nos llega y ustedes que son los comerciantes los que reciben de los precios tratando de hacer que sea accesible para la gente. Y esa es la idea. La idea nuestra siempre es traspasar el beneficio al final. No porque seamos la última cadena, porque siempre echan la culpa al comercio al final. El comercio busca vender. Yo no me quiero retener mercadería porque no es mi negocio. Mi negocio es vender y vender mucho más. Yo lo que busco es siempre eso, el beneficio sea al final. Al final, que el consumidor, que el que nuestro jefe, en realidad nuestro jefe, que el que nos pone la plata. Entonces, los chicos siempre tienen la preferencia del final. Y buscamos traspasar a ese el precio. Calidad y precio que son los fundamentos. Te pregunto, te consulto, algún número que pueda tener. Que se va a encontrar la gente, sobre todo porque viene, insisto, la fiesta de fin de año y de comienzo de enero. Y fíjate que nosotros estábamos teniendo la costilla a un precio muy alto porque teníamos un costo, que la base costilla hoy. El lechón, por ejemplo, se mantiene en 6.500 y 7.000 pesos, un lechoncito promedio. La costilla estaba en 9.000, que estaba en 12. Había llegado a un techo de 12, bajó a 9. Y los otros cortes, particularmente, están en los mismos precios establecidos ante la suba, ¿o cierto? Porque tratamos de mantener que la base, la costilla, la chuleta, la molida, las pulpas, los cortes básicos. Los cortes caros, un peseto, un lomito, siguen manteniendo entre 8.000 y 10.000 pesos los cortes, ¿viste? Bien, lo importante acá es que la gente sabe que puede acercarse también, Juan Carlos, por supuesto, averiguar, buscar y siempre hay una manera. Sí, eso es lo que nosotros buscamos siempre con las sucursales que tenemos, es que se llegue al final con el mejor precio. La gente tiene, y ahí siempre tenemos buenos precios y buena oferta, porque buscamos en la semana tener las mejores ofertas para que llegue justamente al final de la cadena. Estamos aquí en la Avenida Urquiza, que es una sucursal nueva. Es una sucursal nueva, exactamente, una sucursal nueva, que la abrimos hace poquito, la compramos al fondo, pero todas las sucursales están con el mismo precio, con la misma calidad y la misma atención. Recordar, Juan Carlos, los lugares, los lugares donde puede acercarse la gente a las distintas sucursales. Tenemos en la Avenida Ituzengó, que es la principal, disculpad, tradicional, la Avenida Urquiza, ahora nueva, en Itambé Mini, en la entrada en la Avenida 147, y la otra, más viejita, la de Itambé Guazú, que nos la saltaron hace poquito. ¿Ah, sí? Sí, sí, nos pegaron, una limpieza total, fue antes del 23. Digamos que fue la Navidad y sin muy buena noticia. Sí, muy buena noticia, pero bueno, sabía que en algún momento íbamos a lograr eso, pero el trabajo seguimos para adelante, no nos queda otra. Bien, y en eso, ¿cómo ve el ánimo de la gente? Usted que tiene, siempre digo, un termómetro interesante en la calle, si hablamos del taxista, si hablamos del remis y demás, el carnicero es cierto que tiene un termómetro importante respecto al diálogo de todos los días con la gente. Y sí, nosotros con nuestra gente, por ahí se enoja, por ahí un poquito sabe que no tiene, pero entiende que tampoco es necesario el aumento, porque tenemos muchos costos que subieron, que nos bajaron, los costos de servicio están sobre los valores que teníamos manejados, porque estaban subsidiados, algunos otros no, pero hay costos que es imposible de absorber, que sí o sí tiene que ir al servicio. Nosotros buscamos la calidad, la higiene, que es lo importante, la higiene y la calidad de la mercadería. Hasta luego, dije, ¿cómo es? Es lograr eso, ¿cierto? Que se traspase al final. Y es un costo, y un costo que la gente por ahí siente un poquito, pero prefiere eso, antes de buscar otra alternativa, ¿cierto? Perfecto. Bueno, Juan Carlos, entonces, para la cena de fin de año, acercarse, ver precios, vamos a encontrar una mejora un poquito. Calidad y precios seguros lo tenés, porque tenemos buenos precios en tanto calidad de mercadería como el precio. Estamos en precios competitivos.